Por medio en el centro de mi corazón En un poco más perfecto de mi bendición Como traió tu piel, traió en mí Y me enamoró Como traió tu piel, traió en mí Y me enamoró Como traió tu piel, traió en mí Y me enamoró Como traió tu piel, traió en mí Y me enamoró Como traió tu piel, traió una poteta Y me enamoró Como traió tu piel, traió en mí Es de affected carretera Lola, 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 como te gusta subirla a un lado Y que los hombres a ti te demoran, como disfrutas Acá la bola, lola, lola, eres una matadora, lola, eres una atacadora, lola, eres una atacadora, lola, eres una atacadora, lola Lola, 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 eres una atacadora, 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 eres una Hola, y que los hombres a ti te den Hola, como disfrutas de caracol Hola, Lola, Lola Como te gusta subir en la bola Y que los hombres a ti te den Hola, como disfrutas de caracol Hola, Lola, Lola Eres una matadora, Lola Eres una pecadora, Lola Eres una pecadora, Lola Y que los hombres a ti te den Eres una peligrosa mujer Y que los hombres a ti te den Eres una peligrosa mujer Y que los hombres a ti te den Eres una peligrosa mujer Y que los hombres a ti te den Eres una peligrosa mujer